...porque desde mañana empiezan las novenas y hay platos deliciosos y a bajo costo que usted podría realizar de manera sencilla. Juan Daído Campo estuvo haciendo una canoa de plátano con los estudiantes del SENA. Juan, ¿cómo le fue? Más o menos duramos como unas dos horas realizando pues toda la canoa de plátano. Diferentes ingredientes que tienen por dentro, ¿no profesor? Claro que sí, Juan, ya voy a Navidad, ¿cierto? Entonces, ¿podemos tenerlo listo previamente la noche anterior? No nos estresamos el día de Navidad, ¿listo? Entonces, Juan, salen del horno, recuerden que también podemos salir en el microondas si no contamos con el horno. Me ayuda de una espátula, vamos a ir pasando la cazora de nuestro plato. Bien decoradito también. Recuerden que todo entra por los ojos, ¿cierto? Entonces, tenemos las dos porciones, recuerden que sale baratísimo. Vamos a comenzar a agregar un poquito de ingredientes decorativos, todo entra por los ojos, recuerden siempre eso. Y bueno, Juan, dime, ¿tú qué comes normalmente en la Navidad? Normalmente, si de pronto, no, pues yo casi no, pollo asado es lo que uno come más o menos casi siempre, ¿no? Pero profesor, importante invitación también para las personas que nos están viendo Navidad, pero también para que se inscriban, ¿no? Claro que sí, recuerden todos que el cena es gratuito, el cena es para todos los colombianos. Les hago la invitación especial para que se inscriban a todos nuestros programas de formación. Recuerden que esto es para cambiar vidas. Cambiar vidas, por supuesto, y yo me voy a cambiar de pollo, más bien a una canoa de plátano hecha con cerdo que le hicimos nosotros poquito a poquito. Aquí la estamos haciendo. Y sale más barata. Y sale más barata aún. Ustedes por el momento continúen con más información en las City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.